Los candidatos contaron siempre con el apoyo de Red Bull en el Dakar. Impresionantes, ¿eh? Allá me dice una señora, me pregunta si en uno de los aviones va a la villa y en el otro va a la villa. No, no, están aquí ellos, no, son los aviones. No, son los aviones, no, son los aviones. Siempre vi que podría ser el avión. Mira esa caída, ha picado el tirabuzón, tremendo. Mañana vamos a ver este show también sobre el cielo de una alargada inolvidable en la historia del Dakar que se producirá en Los Chorrillos, en Lima. En la capital del Perú. Todos están tomando las imágenes de los aviones de Red Bull. Red Bull, con sus smartphones, con sus cámaras fotográficas en la opción de video. También con sus indicados. Mira, mira, se viene contra la rampa. Se viene contra el escenario. Red Bull de Dallas, vuelve a saltar sobre el mar y vuelve el ascenso. Y una caída vertiginosa de nuevo, es picada. Un avión maravilloso lo que estamos presenciando en Magdalena del Mar. Va a subar. Va a subar viendo una aeronínea de transporte. Que surca el cielo. Imagínense los pisaqueros que de repente estaban viendo por las ventanillas de ese avión. Y pasaban los acróbatas y le hicieron unos ataques. ¿Qué pasó? Y de repente...